Situir información falsa, o sea, ustedes como seres humanos, como personas independientes, no tienen criterio, o sea, viene un tiktoker a dar una desinformación totalmente desafortunada y falsa, y ustedes lo primero que hacen es compartirlo como huevonazos que son, ¿no? No pueden agarrar y tener criterio, buscar en internet, ponerse a pensar, ver, informarse, leer, por la puta madre, ahora todo el mundo me está etiquetando en un audio que a mí no me pertenece, cuando la víctima fui yo, la víctima fui yo, A mí me insultaron, a mí me dijeron chola de mierda, a mí me querían sacar de un box, la mitad del Perú lo sabe, pero justo los tipos que me están etiquetando en un audio que no me pertenece, no lo saben, se dejan influenciar por lo que dice un tiktok, ya le escribí a este tipo a ver qué dice, a ver si por lo menos hace un mea culpa y hace unas disculpas públicas del caso, pero carajo, infórmense, por la putísima madre, y lo digo así, infórmense. ¿Qué es lo que dice? El fin de este video, por decirlo así, no era echarle mierda a ni una sola de esas personas. Este tema ya se tornó bien cómico, causa, el tema ya está aclarado, ay mierda, tenía una legaña, ya se pidieron las disculpas hasta públicas del caso, de que el chico tuvo un error, seguro copió lo que alguien más hacía acerca de este audio, y ya fue, ¿no? Ya fue. Bueno, respecto a mis lisuras, así soy, siempre digo lisuras, creo que todos decimos lisuras del caso. O, ¿te ves caso?